La inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, continúa en estado delicado pero estable, con lo que se descarta los rumores de su muerte. Su estado físico es mejor que el de ayer, así informó su hijo Pedro Joaquín Chamorro a nuestra cadena aliada 100% Noticias. En un comunicado emitido por la familia Chamorro Barrios, se informa que la expresidenta sufrió la madrugada de lunes un accidente cerebrovascular o embolia cerebral, por lo cual fue trasladada de emergencia al hospital. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos. Violeta Chamorro es la primer mujer que se convirtió en presidenta de Nicaragua en 1990 tras vencer a Daniel Ortega.